La primera charla que es don Fernando, yo no voy a presentar, porque es don Fernando más querido que él y más conocido en Málaga. Por fin, pues si hay algún despistado, sabéis que esto es un tiempo de administrador apostólico de nuestra diócesis, nos tomó mucho cariño y después de dejar de ser arzobispo de Pamplona, se ha venido a vivir entre nosotros. Y como es muy generoso, pues no para de ayudarla. En clase, en el seminario, este año también en el Instituto de Ciencias Religiosas, y la verdad es que en todo lo que se le pide. Si el huevo está, ahí está don Fernando con un gran corazón. Yo solo termino animándolo a leer un libro que acabo de publicar, que es precioso, sobre el año de la fe. No sobre el año de la fe, sino con lo que se llama el año de la fe. Se llama, no me acuerdo exactamente, la fe. La fe que nos salva. La fe que nos salva. Y es bastante fácil de leer. No es para gente que sea muy rara o leyendo. Para el común de los mortales, que sepa leer, y se merece la pena. Es una cosa muy interesante. Le dejo la palabra a don Fernando. Muy bien. Este es otro. ¿Este también? Es que están grabando. Bueno, se me alberió deciros, si algún día falláis, que están grabándolo. Lo pondrán en la página web de la diócesis. Y lo creo que van a intentar, que será también... Perdón a la interrupción. Si algún día tiene alguna dificultad para venir, que sepáis que lo están grabando, estará colgada en la página web de la diócesis. Y creo que también lo van a poner en directo. Todas las cinco conferencias. Las seis, perdón. Bien. Pues después de estos entremeses, vamos a comenzar ya la exposición del tema que nos toca presentar esta tarde. Para ayudarles... ¿No se oye bien? Para ayudarles a centrarse y a seguir mi exposición, les enumero los apartados como los momentos que yo voy a seguir en mi exposición. Primero, precedentes del concilio. Segundo, una posguerra fecunda. Tercero, la sorpresa Juan XXIII. Los fines del concilio. Un concilio para evangelizar. Después, novedades del concilio. Haremos un excursus. La acogida del concilio en España. Los frutos del concilio. Nos queda mucho por hacer. El año de la fe, una gran oportunidad. Ese será el proceso, digamos, el índice de mi exposición. Primero, hablamos de los precedentes del concilio. ¿Cómo surge y por qué surge el concilio Vaticano II? Hay que decir que ya desde los tiempos de Pío XII había rumores en la Iglesia de un nuevo concilio. Y parece que Pío XII ya consultó privadamente a algunos cardenales y algunos obispos y expertos de especial confianza acerca de la oportunidad de convocar un concilio. Pero él nunca se decidió por esta iniciativa tan comprometedora. Segunda observación. El tiempo del concilio es tiempo de una cierta euforia optimista en el mundo. Cuando ha terminado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se está empezando a superar la Guerra Fría. Khrushchev está desmontando en la Unión Soviética el gran aparato dictatorial de Stalin. En Estados Unidos, el carismático Kennedy, pues está encandilando a Occidente, prometiendo libertad y progreso para todos. Y en la Iglesia aparece la figura bondadosa, también optimista, esperanzada, de Juan XXIII. Parece que había como una confluencia de notas positivas que inducían a pensar que estábamos en los umbrales de una era más sosegada, más pacífica, más humana, más feliz. Un momento de optimismo que luego los hechos no confirmaron, pero de momento había una cierta euforia universal en Europa. Había habido también un fenómeno que ese sí influyó profundamente en el surgimiento del concilio y es la vivencia de la Guerra Mundial. En la guerra se rompieron las fronteras y saltaron todas las clasificaciones de la sociedad que había entonces. En el frente de batalla, en los hospitales, en los campos de concentración convivieron católicos con protestantes. Cristianos con ateos, cristianos con ateos. Y en esas experiencias fuertes de la guerra, hubo como un acercamiento profundo entre los hombres de distintas procedencias. Los católicos, eso está testificado después por escritores, los católicos descubrieron, la buena voluntad de muchos no católicos. Protestantes y católicos vieron lo ridículo de nuestras diferencias frente a las tragedias de la humanidad. ¿Por qué no estamos juntos, por qué no trabajamos juntos por este mundo, por qué no hablamos más de nuestros problemas, los cristianos y los ateos, si todos somos hombres, si todos buscamos el bien, si todos tenemos la nostalgia de Dios en el corazón? Eso fue una experiencia profunda que rompió los esquemas de la preguerra. Y eso hizo surgir, o por lo menos acentuó en los distintos países, sobre todo europeos, el deseo de superar las diferencias y los enfrentamientos entre las distintas confesiones cristianas y entre cristianos y no cristianos, agnósticos, ateos, masones, budistas, todos somos hombres. Todos nos hemos encontrado en la experiencia profunda del dolor y de la solidaridad en medio del dolor que hemos vivido en esta guerra. De esa experiencia, nacieron en la iglesia, movidos, impulsados por esa experiencia un poco vaga, un poco difusa, nacieron muchas cosas buenas. El movimiento ecuménico, el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico. Los años de la posguerra son unos años muy fecundos en teología, en estudios, en iniciativas pastorales de todo género. En gran parte por ese afán de encuentro, de concordia, de inaugurar una nueva era de comunión y de paz en la humanidad. En este contexto es donde nace el concilio. Y el concilio, una de las cosas grandes que hace el concilio es recoger las aspiraciones y las creaciones de esa época privilegiada, especialmente intensa, que vive la iglesia desde el año 45 hasta los años 60. En donde, bueno, pues los que entonces éramos jóvenes recibíamos el magisterio de los grandes teólogos, que luego fueron los principales colaboradores de la jerarquía en la elaboración de los textos conciliares. Son los tiempos de Ranner, por nombrar nada más a los más conocidos, porque hay otros muchos. De Ranner, de Delivac, de Cheny, de Congar, de Spig, de Baltasar, Boisier, Journés, Gileves, Phillips, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la propia España estábamos cuajando otras personas que necesitábamos ya el aire abierto del concilio. Bueno, en ese contexto surge la gran sorpresa, lo que yo llamo la sorpresa Juan XXIII. Muere el gran papa Pío XII y los cardenales no saben a quién elegir. Y ya deciden elegir un papa de transición, un viejecito de 77 años, muy poco conocido porque había estado denuncio por las iglesias más remotas y dicen, bueno, pues este que reino unos cuantos años y mientras tanto se aclara la cosa. Juan XXIII es elegido papa como un papa, digamos, de transición, dando por supuesto que iba a pasar sin pena ni gloria. Y resulta que a los pocos meses de ser elegido, el 25 de enero de 1959, Juan XXIII va a celebrar la misa a la Basílica de San Pablo Estramuros, una basílica preciosa de una gran columnata, etcétera. Y después de la celebración tiene un momento de saludo, de encuentro con los cardenales en una salita aparte. Y él en sus notas apunta que ha preparado un discorseto para los cardenales, un discursito de cinco minutos. Y en ese discursito de cinco minutos dice que va a convocar un sínodo para la iglesia de Roma y un concilio ecuménico para la iglesia universal. Los cardenales, la gran sorpresa, porque nadie había hablado ni comentado ni dicho nada. Hay que decir, en honor del propio Juan XXIII, que ni él mismo sabía para qué convocaba el concilio. Porque él luego ha confesado y lo dice en la bula convocatoria de Humanes Salutis, que es la bula con la cual convoca el concilio en la Navidad del 61, que él convocó el concilio movido por una inspiración divina a la cual no podía resistir. En su oración, él pensó que la iglesia necesitaba un concilio y convocó el concilio haciendo, como dirían en italiano, a la buena, confiando en que Dios lo sacaría adelante. De tal manera que en los primeros documentos del propio Juan XXIII es muy difícil concretar para qué ha convocado el Papa el concilio. Porque el concilio Vaticano II es un concilio singular. Todos los concilios se convocaban para salir al paso de una herejía. Está Nestorio, está Lutero, están los hugonotes, se convoca un concilio porque hay que poner un dique a la herejía. En el tiempo del Vaticano II no hay ninguna herejía, por lo menos una herejía suficientemente personalizada. No se convoca al concilio para nada concreto. Se convoca al concilio para hacer una revisión general de la iglesia. Se dice, este concilio no es un concilio de tipo dogmático. No vamos a definir nada. Es un concilio pastoral. Y algunos tomaron esto de pastoral como si fuera una devaluación del concilio. Es un concilio de segunda categoría. No va a definir nada. Es pastoral, de formulitas. Pero en la reflexión conciliar, los padres descubrieron que la finalidad pastoral es la que determina todo el ser de la iglesia. Y si queremos potenciar la capacidad pastoral de la iglesia, hay que revisarla toda entera. Y hay que comenzar primero por ser más auténticos cristianos, por recuperar en plenitud las fuentes, volver a las fuentes, ser capaces primero de percibir, segundo de formular, tercero de anunciar, tercero de anunciar mejor el mensaje de Jesús. Nada menos. Nada menos. De tal manera que poco a poco el concilio va encontrando su propia finalidad y su propia envergadura. De tal manera que Juan XXIII, él hace la convocatoria, el anuncio, el año 59. Y primero hay una fase que llaman antepreparatoria, presidida por el cardenal Tardini. Esta fase preparatoria consiste básicamente en hacer una consulta a todos los obispos del mundo y luego estudiar, catalogar, unificar las más de 2.000 respuestas recibidas. Y cuando todas las respuestas recibidas están catalogadas y resumidas, concluye la fase antepreparatoria y comienza la fase preparatoria. La fase preparatoria la preside, en nombre del papa, el cardenal Tiselán, cardenal francés, unas barbas, una figura muy venerable. Yo me acuerdo, yo tenía 32 años cuando empezó el concilio y mucha inexperiencia. Pero una gran ilusión que todavía me dura. La fase preparatoria estaba compuesta por una comisión central, una comisión coordinadora, cuyas reuniones a veces presidió el propio papa, y 17 comisiones que preparaban los diversos temas. Obispos, sacerdotes, seminarios, vida religiosa, vocación laical, apostolado, misiones, etc., etc., ecumenismo. Cada tema, una comisión, cada tema, una comisión, 17 comisiones. Prepararon 75 esquemas. Cuando estuvieron preparados los 75 esquemas, cesó la fase preparatoria. Y ya vino, eso fue el año 60 y el año 61. Luego las sesiones del concilio fueron en otoño del 62, 63, 64 y 65. En la primera reunión, la presidió Juan XXIII, hizo su hermoso discurso, donde ya formula, donde ya en la bula convocatoria, Humanes Salutis, del 25 de diciembre del 61. En la bula de convocatoria y en el discurso inaugural, Juan XXIII ya formula los fines básicos del concilio. Él lo que quiere es que la iglesia se prepare, en la bula dice, para inyectar en la vida del mundo la verdad salvadora del mensaje de Jesús. Esa es la finalidad pastoral. Y en el discurso ya dice, una cosa es lo que la iglesia anuncia y otra cosa es el lenguaje con que lo anunciamos. Necesitamos encontrar un lenguaje nuevo para que el mundo moderno nos comprenda y acepte el mensaje de salvación que necesita. Ya está asignada. Luego, en la mente de Juan XXIII era muy importante la finalidad ecuménica, la unidad de los cristianos. Él había sido nuncio en países donde dominaba la ortodoxia. Sabía bien la tragedia, qué significaba la división de los cristianos. Pero la finalidad ecuménica, que era muy importante en la mente de Juan XXIII en los meses previos al concilio, en el discurso del concilio mismo, a medida que el concilio va descubriendo su centralidad evangelizadora, el tema ecuménico queda un poco secundario, como resulta después de los… Otro dato. Les he dicho que en la fase preparatoria elaboran 75 esquemas. Esos esquemas pasan a la primera sesión del concilio y son rechazados todos menos uno, el de la liturgia. ¿Eso qué demuestra? En el fondo demuestra la grandeza de la iglesia. Demuestra una cosa negativa, que es la distancia que hay entre la iglesia real que vive, digamos, en los campos de batalla, la iglesia de Francia, de Alemania, de Italia, de Portugal, de África, de Japón, y la curia romana. La comisión preparatoria, que estaba formada toda por personajes de la curia romana, había preparado 75 esquemas, de los cuales solo uno pasó, digamos, la criba del concilio. Por eso, la primera sesión fue muy tensa y muy dura, porque estaba el debate entre la aceptación o el rechazo de aquellos esquemas. Por un lado, demuestra esa, claro, la iglesia es muy grande y no evoluciona al mismo ritmo en todas partes. Una visión madura tiene que comprender las complicaciones que hay en el progreso de la iglesia que mueve a tantos millones de fieles. Entonces, cuando hemos asistido, yo he tenido la gracia de asistir a siete sínodos. Cuando los 200 obispos los reunimos en el sínodo, cada uno sale con sus temas y uno dice, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer acoplar todo esto? Porque uno viene de Chile y el otro viene de Islandia, y el otro viene de Japón, y el otro viene de Nigeria. Las preocupaciones son muy diferentes. Sin embargo, la fe, la presencia de Jesús y la acción del Espíritu Santo hace que todo aquello que parece un saco de cuernos, al final concuerde y se conjunte en un pronunciamiento generalmente unísono, como fueron todos los documentos del concilio. 1.300 votos a favor y seis en contra. Así eran las votaciones en general, salvo alguna excepción. En esta, digo, esta primera sesión fue tensa por esta tensión entre los obispos que venían del campo de batalla de la evangelización y la perspectiva o las maneras sumamente cautelosas de proceder desde la curia. Hubo dos cardenales que tuvieron una actuación decisiva y que merecen ser recordados. El cardenal Srinens, de Bruselas, y el cardenal Montini, de Milán, que luego fue Pablo VI. En sus discursos razonaron y formularon qué es lo que tenía que hacer el concilio, de manera que la finalidad del concilio apareció formulada por estos cardenales a lo largo de la primera sesión sobre todo, que era hay que poner a la iglesia en condiciones de evangelizar al mundo contemporáneo. Eso significaba que había que superar y cerrar la época de enfrentamientos y de malentendidos entre el mundo de la cultura a partir de la ilustración y la iglesia. Recordemos, por todo el respeto, las escíclicas, pascendi, el sí, la bus, es decir, no podemos seguir con simples condenas del mundo contemporáneo. Hay que acercarse al mundo de otra manera. Lo que se ha condenado, bien condenado está. El racionalismo es racionalismo, la doctrina de Pío IX es verdadera y la de San Pío X también. Pero esa actitud no nos basta. Esa actitud no convence, sino que el mundo contemporáneo cada vez se va endureciendo más y haciendo más impenetrable a la presencia del evangelio. Hay que cambiar de la forma de abrirnos al mundo. Y Pablo VI ya con su, bueno, Pablo VI no, del cardenal Montini, con su finura cristiana y humana, dice, la iglesia tiene que aprender a acercarse al mundo contemporáneo con la compasión y la misericordia de Jesús. Este cambio de talante era lo que presentía ya Juan XXIII. Hay un texto muy bonito del cardenal Dövner. Bueno, primero Pablo VI, el cardenal Montini, siendo ya Pablo VI, escribe esto. La iglesia ha tratado de hacer un acto reflejo sobre sí misma para conocerse mejor. Para definirse mejor y disponer consiguientemente sus sentimientos y preceptos. Es verdad. Pero esta introspección que la iglesia hace de sí misma no tenía como fin a la misma iglesia. La iglesia se ha recogido en su íntima conciencia espiritual para hallar en el interior de sí misma, viviente y operante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo. La vuelta a las fuentes, que no es arqueología, sino que es mística. La fuente no son los escritos, la fuente es Jesús. Hay que volver a la fuente. Es decir, tenemos que recuperar la intimidad con Jesús. La palabra de Cristo y sondear más a fondo el misterio, o sea, el designio y la presencia de Dios. El concilio ha tenido vivo interés por el estudio del mundo contemporáneo. Tal vez nunca, como en esta ocasión, ha sentido la iglesia el deseo de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar al mundo contemporáneo. Y un texto muy bonito también de una conferencia que dio durante las sesiones del concilio el cardenal Döfner. Döfner era el cardenal de Múnich entonces y llevaba como asesor al joven teólogo Josef Ratzinger, que seguramente sería el que redactó este texto, porque los cardenales no tienen tiempo de escribir sus cosas. Desde los tiempos de la Ilustración, la mención de la Ilustración que os decía antes, como punto de partida del desencuentro entre la iglesia y el mundo contemporáneo. Desde los tiempos de la Ilustración, ha ido aumentando el desencuentro entre la iglesia y el mundo de la cultura. Es hora de terminar esta era de tensiones y distanciamientos y de preparar a la iglesia para que salga al encuentro de nuestro mundo contemporáneo con la paciencia y la misericordia del buen pastor. Hay una anécdota que cuenta el secretario de Juan XXIII. Y es que al salir de esta conferencia, Juan XXIII felicitó al cardenal Döfner y le dijo eso es lo que yo quería decir. Con lo cual quiere decir que nuestro actual papa Ratzinger sabe muy bien cuál era la intención profunda de aquel concilio porque yo estoy seguro de que este texto lo escribió él. ¿Cuáles fueron las innovaciones más importantes del concilio? Porque se dice, el concilio no va a definir nada, es un concilio pastoral. Pero por ser un concilio pastoral, el concilio descubre una serie de cosas. Primero, para salir al encuentro del mundo contemporáneo, tenemos que estar muy cerca de Jesús. Tenemos que recuperar la frescura original del evangelio, del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, del testimonio de Jesús sobre Dios, sobre la vida eterna, sobre la fraternidad, sobre la paz, sobre la alegría, sobre los bienes de Dios. Primero, conversión. Segundo, tenemos que repensar el conjunto del mensaje cristiano y tenemos que liberarnos, lo voy a decir, de la neoscolástica. Es decir, tenemos que liberarnos del pensamiento medieval en el cual está como enjaulado el mensaje cristiano. Porque el pensamiento medieval ya no encuentra eco en nuestro mundo. Hay que hacer una transfusión del mensaje evangélico, digamos, a otra filosofía, que es en el fondo la filosofía personalista, más o menos. De ahí viene el desarrollo de la teología bíblica, la necesidad del contacto con el pensamiento contemporáneo. Es decir, es que estas categorías del pensamiento contemporáneo van a desfigurar el evangelio, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. También santo Tomás utiliza unas categorías del filósofo Aristóteles que él modifica siempre que le hace falta para que le sirvan de vehículo del evangelio. Y esa es la labor de la iglesia contemporáneo, repensar el evangelio. Primero, con fidelidad, porque el evangelio no lo podemos afeitar, con fidelidad y también con modernidad. Ese es el afán del concilio Vaticano II, conjuntar la fidelidad con la modernidad. Esa es la grandeza, esa es la dificultad y ese es el origen de las muchas dificultades y de los muchos desgarros que estamos teniendo en el posconcilio. Voy un poco de prisa porque tenemos solo 20 minutos y yo tengo aquí para 40 más. Innovaciones del concilio, muchas, porque el concilio repensa prácticamente el conjunto del mensaje cristiano. Ahí está la lumen gentium. En torno al concepto de iglesia, bueno, antes he dicho la intervención de los cardenales Sünens y Montini, ya ellos dijeron, el concilio tiene que centrarse en el ser de la iglesia y la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Tenemos ya como los dos polos, el concilio es como una elipse con dos centros, que es la lumen gentium y la gaudium et spes. Le costó mucho trabajo al concilio formular la gaudium et spes, que se aprobó el día antes de la clausura del concilio. Pero son los dos centros, que es la iglesia y que tiene que hacer la iglesia en este mundo. En torno a esos dos centros aparecen todos los demás documentos, de los obispos, de los curas, de los laicos, de los religiosos, de las religiones no cristianas, pero todos esos documentos son satélites de estos dos centros fundamentales. En la lumen gentium, una gran novedad en aquel momento, era la perspectiva trinitaria para comprender la iglesia. En aquel momento estábamos todavía en la eclesiología de la sociedad perfecta. Era la eclesiología del concordato del 53. Y dice, no, la iglesia no es una sociedad de este mundo. La iglesia nace en la Trinidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es una peregrinación que se encamina hacia la vida eterna. Una cosa, digamos, la visión sobrenatural de la iglesia al margen de todos los esquemas jurídicos y políticos. Segundo, el concilio recupera la dignidad de la vocación cristiana. En la iglesia hay una dignidad básica que tenemos todos. Es la participación en el sacerdocio de Jesús. Por la fe, por el bautismo, por la confirmación, por la eucaristía. Y eso es más importante que todas las diferencias que pueda haber entre nosotros. Laico, no laico, diácono, subdiácono, obispo, esas diferencias de dentro de la iglesia son minúsculas comparado con la grandeza común de la vocación cristiana y la gran diferencia entre ser cristiano o no serlo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran novedad. Esa es la gran dignidad. Pero luego las diferencias que tenemos entre nosotros son relativas. Tampoco hay para tanto. El carácter sacramental del episcopado. Eso para mí es un tema muy importante. Y es casi la aportación dogmática más importante del... ¿Por qué es importante? Porque recupera la imagen del obispo como sucesor de los apóstoles. El obispo no es un señor feudal. El obispo no se distingue del sacerdote porque tiene más autoridad. El obispo es el sacerdote del Nuevo Testamento. No es más que sacerdote. El obispo no es más que sacerdote. No es dueño de vidas incaudales. Es puramente sacerdote. Servidor de la palabra, servidor de los sacramentos, presidente del pueblo de Dios en la caridad. El colegio de los obispos es la continuidad del colegio de los doce. Se recupera la comprensión de los doce como cuerpo, digamos, original de la iglesia. Y al recuperar la visión sacramental del episcopado, se recupera la idea de la colegialidad. El conjunto de los obispos somos los herederos del conjunto de los apóstoles. Como los apóstoles estaban presididos por Pedro, el conjunto de los obispos somos conjuntamente responsables de toda la iglesia bajo la presidencia del sucesor de Pedro. Bueno, son temas que no se puede hacer más que enumerarlos, pero se ve cómo realmente el concilio cambia completamente la manera de comprender la iglesia. Y por lo tanto, tiene que cambiar también la manera de vivirse la iglesia misma en el mundo. Bueno, cambian otras cosas. Yo lo único que quiero decir, dado la finalidad pastoral del concilio, el concilio cambia profundamente la manera de entender la presencia de la iglesia en el mundo y las relaciones de la iglesia, de la iglesia quiere decir la palabra de Dios, los sacramentos y sobre todo la gracia de Dios con las realidades humanas. Ay, por Dios, con las realidades humanas. Es decir, el hombre, la libertad, la familia, el trabajo, la política, la paz. Eso es la Gaudium et Spes. Es decir, la fe nos hace vivir en Cristo como inmergidos en Cristo o Cristo presente y actuante en nuestra mente. Desde la mente de Cristo, el cristiano ve el mundo de una manera diferente. Ve de una manera diferente la riqueza y la pobreza. Ve de una manera diferente el trabajo. Ve de una manera diferente todas las realidades. Por eso, cuando nos dicen que la religión pertenece al orden de lo privado, no saben lo que dicen. Entonces, quieren que nosotros vivamos secuestrados debajo de la cama. No. Ser cristiano es vivir con la mente de Jesús. Y vivir con la mente de Jesús es ver las cosas desde la grandeza de Dios. Y es capacitarnos para vivir las realidades de este mundo con la grandeza del Espíritu Santo, con la grandeza del Espíritu de Dios. Entonces, el cristiano que está en el trabajo, tiene que vivir el trabajo de otra manera. Y la economía, y la ciencia, y la enseñanza, y todo, porque el cristiano es un hombre nuevo. Y es un hombre nuevo porque lleva dentro la mente de Jesús. Es un hombre diferente. Por eso, la vida del cristiano tiene que ser diferente. Y cuando no es diferente, es que no somos buenos cristianos. Quería decir algo sobre la acogida del concilio en España y con eso termino. La acogida del concilio en España fue, vamos a decir, difícil. Difícil por varias razones. Primero, el concilio, y eso puede ser una nota de crítica, fue muy europeo. El concilio lo hizo, lo hicieron la iglesia alemana, francesa y belga, básicamente, norteamericana. Los obispos con los colaboradores que se trajeron. Nuestros obispos, en aquel momento, llevaban, estamos hablando del año 62, estábamos metidos dentro de la campana aséptica del franquismo, de la sociedad nacional católica. Vivíamos una iglesia protegida y aislada. Aislada por la pobreza. Y aislada, no se podía salir al extranjero. No teníamos dinero para viajar. Y además, si viajábamos, la peseta no valía nada. Teníamos que viajar con dólares, porque la peseta no nos la admitían ya ni en Perpiñán. No podías comprar ni una barra de pan. Es verdad, es la experiencia mía. No podíamos comprar ni una barra de pan con pesetas. España no pintaba nada en el mundo. Ahora pinta poco, entonces menos. Vivíamos en una iglesia aislada. No nos habíamos enterado de lo que se estaba cociendo en Europa. Algunos jovencillos que habíamos salido a estudiar por aquí y por allí, sabíamos algo, pero estábamos en el primer piso de la cuestión, ¿no? No podíamos salir al público. En segundo lugar, la iglesia española no solamente estaba aislada, sino que estaba en un movimiento restauracionista. Éramos muy escolásticos todos, entonces. Vivíamos un movimiento restauracionista. Los reyes católicos eran nuestro modelo. Y un movimiento bastante integrista. Hablar del diálogo con los masones, o del diálogo con los ateos, o de la comunicación católicos socialistas, si no existían, los socialistas teóricamente no existían. Teóricamente no había ateos en España con quienes hablar. Éramos todos católicos. Es decir, la iglesia española estaba muy distante del contexto en el cual se realizaba el concilio. Lo cual explica que, sin culpa suya, nuestros obispos, que eran bellísimas personas, en la sala del concilio, estaban desconcertados. Estaban desconcertados. Pensaban que allí se decían muchos disparates. De hecho, en el concilio hubo una organización, digamos, de un grupo opositor. El Cetus Patrum, que se llamaba. Tenían su oficina, pasaban papeles y se preparaban intervenciones. La gran mayoría de nuestros obispos estaban en el Cetus Patrum. Que luego fue, pues, la minoría más o menos absorbida por la mayoría conciliar. Luego, el gesto de nuestros obispos fue ejemplar. Porque desde el momento que el concilio se definió, ellos se comprometieron públicamente en aceptar y aplicar el concilio en España. O sea, esto que digo no es ninguna crítica. Al revés, son admirables por la obediencia y la fidelidad al concilio que manifestaron ya en un documento firmado en Roma a la semana siguiente de acabar el concilio. Y luego reafirmaron en otro documento firmado en enero del año 66. Pero había un problema. Y es que un pequeño documento, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, que habían promovido, por un lado, los obispos americanos para defender la libertad religiosa de los católicos en los Estados Unidos de aquel momento. Y por otro lado, el cardenal Boitigua, para tener argumentos en contra de las repúblicas soviéticas en las cuales no se reconocía la libertad religiosa, promovieron que el concilio elaborara un documento sobre la libertad religiosa. Documento precioso, expresamente alabado por el Papa porque dice es donde toca el punto doliente de la cultura contemporánea, porque es donde toca la relación de la libertad con la verdad. El hombre es libre, pero en la entraña de la libertad nace la obligación y la necesidad de buscar la verdad. El afirmar la libertad no es afirmar la indiferencia, sino afirmar la libertad para descubrir la verdad y para vivir en la verdad. Ese documento de rebote impactaba contra el régimen español confesionalmente católico en el cual no había libertad religiosa para los no católicos. Y eso ya creaba una preocupación para los obispos diciendo ay Dios mío, ¿cómo vamos nosotros a aplicar esto en España? Porque ese pequeño documento de cinco páginas cuestionaba de fondo la esencia, digamos, del régimen de Franco en España, la situación política de España. Eso hizo que el concilio fuera interpretado políticamente en España. Los que eran muy amigos de Franco tenían que ser contrarios al concilio y los que eran antifranquistas se frotaban las manos con el concilio aunque no fueran católicos. Es decir, el concilio se convirtió en un instrumento político rechazado por el régimen oficial de Franco y todos los amigos un poco fanatizados porque, bueno, más o menos de Franco era la mayor parte de España. Pero, bueno, sabías relativizar y decir en esto sí y en esto no pero había gente con la cabeza un poco cuadrada que decía ni concilio, ni Pablo VI, ni nada porque eso es antifranquismo. Era una interpretación política del concilio a la contra pero es que a la vez se hace una interpretación también política desde la izquierda y desde la imposición. El concilio se convierte en un instrumento de lucha contra Franco. Afirmación de las libertades, afirmación de la libertad religiosa y eso lo toma igual los católicos y casi más los católicos que los no católicos. Todos eran muy conciliares. ¿Por qué? Porque el concilio les servía para hacer su lucha política. Con lo cual el pobre concilio queda desfigurado. Es como si de un traje empiezan a tirar unos de un extremo otros de otro al final ya se desgarra, se destroza lo que menos se piensa es en el traje. La politización del concilio en España nos hizo perder de vista la esencia del concilio y hizo que nuestro posconcilio fuera realmente muy conflictivo, muy doloroso y poco provechoso pastoralmente. Con esto termino. Por eso para nosotros hoy es la gran oportunidad. Cuando el Papa convoca el año de la fe a los 50 años del concilio nos dice este es el momento de acoger el concilio sin polémicas. Vamos a acoger el concilio en sus intenciones profundas. Vamos a entenderlo mejor de como fue entendido entonces. Vamos a aplicarlo más en profundidad de como se aplicó entonces. Eso que es verdad para toda la cristiandad es mucho más verdad para la iglesia de España. Este es el momento de acoger el concilio con fe, con humildad, con espíritu de conversión y de replantear qué tenemos que cambiar en nuestra vida y en nuestras parroquias y en nuestras iglesias para poder salir a la calle anunciando el mensaje de Jesús de una manera sencilla, de una manera sincera, de una manera convincente, con la ayuda de la Virgen que es la estrella de la evangelización. Muchas gracias. Gracias.